¡Aplauda Jesús María! ¡Por Dios! Parece que fueran ocho en el escenario, son cuatro. ¿A dónde están escondidos los otros cuatro, Horacio? ¿A dónde tenés escondidos los otros cuatro músicos? Quiero que Jesús María le regale un aplauso, por favor, una ovación. Perdón, vení, escónganse. Perdón, una ovación, por favor, ¿se merece o no? Bueno, este es el saludo de Jesús María para vos, a todos tus músicos, a tu familia. Un abrazo grande, Horacio. Buen año y éxito, siempre éxitos en la vida. Señores, esto es que Jesús María se viene a ver pintos, ¿eh? Nada, yo te voy contando por las dudas. Yo te aviso nada más que vine a ver hoy, ¿eh? A ver, te quedé, preparé ese, no sé, la sobremesa larga porque nos quedamos a madrugar hoy, ¿eh? Me voy al campo, estadio lleno, ¿eh? Mire, estadio lleno, repleto está Jesús María. Pido un aplauso para ustedes, miren lo que es el estadio. Mirá, mirá, diré, mirá lo que es eso. Es una locura hoy Jesús María. Bueno, mirá, mirá lo que es eso, impresionante. Me voy al campo de la Ginesteada, ya venimos. Gracias, señor Cristo Matán. Señor, el primero que me reunió. La categoría más de los señores, señores y señores, para el 31. Estaba con el hombre de la Gineste, se llama Diego Puebla. Se ha tocado la tinta, una tropilla de Neueltosa, de Castro Altares, del paro de Prigles. La conozco, la ganteada, una hija de la trueca y la deliviendo, que es uno de los hermanos, de que por si acaso, de la cría de Luis Rioso, de ya, de tres lobas, cerquita del verano de los sobrinos, digo, por el paro de Saniqueló, donde está mi amigo Carlos Baquero. El hombre de Neueltos, donde gracias al trabajo de jóvenes payadores, con los tres proveedores y ha registrado el día, provincial del payador, que cada mes de mes de julio, se festeja en la capital de hecho día. El hombre de Neueltos, la reservada de Prigles, la leica número uno, encantanito Álvaro. Vamos, dono, caballero. ¿Ya le parece bien de levantar esta copla por el pago de Neueltos? Buena suerte a Castemoso, que ya la gana el valor, y me incluye lo que dice, buenas noches, festival. Así es, esto es para vos, Pablo Díaz, también reivindicando tu trabajo con la secuela, y se va con el marquín viernes de Pablo Pagos. Para el que número uno estamos viendo la ganeada, vamos a ver lo que pasa con el hombre de Neueltos, es buena la ganeada de Cacho Antávez, trabaja Sebastián Cariñano, la que coloca al campo, le ven que afuera, todo listo, se van a cerrar las puertas, allá de las dichas, la sanciona, el salón con el trancón de Neueltos, en el piso se va a la cabeza, en un costado, le deja, quedaba atendiendo por ahí, quedaba por el camino, el hombre de Neuquén provincia, que usted conoce tanto, payador. Gracias a usted compañero, nos vamos al palé, querido 1, 2, 2, donde nos tenemos a ver, un nuevo representante de la provincia de Córdoba. Le ha tocado la gringa, en la tropilla de Nelo González, está buscando al ardiente el hombre, todo listo, una reservada de pelaje a la sal, como aquel famoso que montaba, el coronel Branson en la batalla de Itusaico, en febrero de 1827, y cuentan que sobre Solazán perdió la vida. Lleva a Gabi Lobera, prende las panzas, se las echó adelante, arrancó la nación, se la fue poniendo firme para el campo, se quedó por una vela, desputa se le duele, y hace un tío, pegaba la semana, a los reyes, y a los reyes, pero también el partido de Nelo González, siempre se dirigía a la franquilla de Córdoba, que la que llevó un reloj tanto, de mi esposa, de mi hijo, y de mi hijo, que el candidato está a Córdoba, porque no es como un niño. ¡Ay, señor Lleva y Romana, cuando la noche nos dese, y en la tierra como besa, la que me abrió, las franqueras, Nacho, cantando en tu silla, la verdad que es una suerte, hoy a mi lado tenerte, colmo de mi lado tanto, que no alcanzan con mi canto, quizás para agradecerte. Así es, para la mamá, con el equipo de José Fernández, de Santa Fe, clarito del PAN Colombia, es bueno el rechado, le dio mucho punto, el otro día, Ramos en el coche, lo sacó a la cuarta delante, y ahí para adelante, se va a tirar, bueno, media altura, Pina Firmón, en los cabines, y los tiempos arriba, lo hago en el coche, lo pido, 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 y ahora, se va a tirar, el hombre de la provincia de San José, se llama Cochelo Maróndez. Cochelo, sabés mi inundo, compañero de emoción, guiándolo, lombrando con un sol, que fuese campeón del mundo, Santa Fe en este segundo, que la tribu me responda, voy a cruzar por tu fronda, para encontrar esa luz, y anda ordenando Veracruz, cruzando el río Corota. Soy Nacho, canto de la vida, que suma a la tradición, una charla del fogón, que cicatriza la herida, soy de palo, soy guarida, rientando la verdad, rescatando identidad del pasado, y del presente, de mi pueblo y de su gente, les traigo la identidad. Napoleón Pú, tiene origen al igual que Catriló, Curapalá, el curacón, una lengua, origen, leyes antiguas, que riquen a cada saber fecundo, lo sagrado, lo profundo, que acá me esté y nos recrea, porque quien pinta su aldea, les puede pintar el mundo. No quiero ser arrogante, pero al irme presentando, no me debe estar achicando, ni planteciendo el aguante. Creo que es interesante aprender, y respetar, escuchar antes de hablar, sencillito, no seas hombre, Nacho Vestero es mi nombre, y acá estoy para animar. El corazón se me afloja, suelo mojar el pañuelo, por mi madre y mis abuelos, allá en el pago, de rojas, la margarita de soja, el pueblo que me escuchó, donde Sarto nació, el que escribió nunca más, yo solo soy Nicolás, que emocionado cantó. Pero gracias, estamos en el paléque número uno, señoras y señores, con el hombre de Catamarca, Tarcino Paz, el panqueque de la marca de Rionta, hoy un abrazo también, a la familia Medizaba, antiguos dueños de estos reservados, los conozco al panqueque, mira atento, Luis Hernández de los Corrales, parece que fue ayer, cuando Luis se le sentaba, una tarde allá en Tandil, en la pastora, a este mismo reservado, uno de sus hermanos, ríos por el dulce de leche, el otro día, lo metía en una final importante, a Néstor Galeano también, vamos a ver qué es lo que pasa, los conozco al panqueque, es bueno el pingo, Tarcino Paz, de Catamarca, payador. Por Catamarca, dejándose a saldar, Tarcino Paz, y el aplauso de la gente, en el público tenaz, si me voy a Catamarca, el sentimiento se aferra, en las manos la valiosa, de la ser a salga tierra, o se va a día en pleno hombro, poniendo todo el empeño, saluda a las tejedoras, de ponchos catamarqueños. Sin duda que sí, payador, tierra de grandes teleras, me quedé en el uno, atento a la jugada catamarca, tierra de Niaguita, y capallanes, que después, llegaron los incas, y todavía, les escucará de aconquilas, se lo recuerdo, en las viejas construcciones. Vamos a ver qué es lo que pasa, con el gasteado vero, levantó una vez, que Sebastián Careñano, autorizando la suelta, se va a cerrar, se va al papi, que jarra, corre bollando la cabeza, vamos a ver qué es lo que pasa, se la echó adelante, sin la rueda en la boca, va por muy bien, medio lo lleva, exigido en la rienda, el hombre sentado en la encimera, lo delige la loca, se la mete un poco nuevamente, tiempo de quineaba, para el Darcilio Paz, observaba cuando cargaba, los dominadores públicamente, se llama Darcilio Paz, el hombre de catamarca, y el panqueque de la marca de Rionda. Con la mano levantada, mostró Sobrero y Rebeque, y derriendo en el caballo, que se llamaba el panqueque, yo por eso, te decía, en los suelos cordobeses, buena suerte, festeñoso, y como el público entiende, te ha regalado esas palmas, mi cora si no se ofrece. Palenque número 2, estamos con el hombre de San Juan, Jorge Salinas, de Motos Blanca, que alguna vez, fue el caballo del festival, otro reservado de lucha punto, otro reservado legal, otro de los buenos picos, que tiene Lenzo Vega, tropilla la plumita, se la echó adelante, de acá para adelante, se va a poner buena, se la marca adelante, a acá que tenés, le dice Motos Blanca, está bajando el hombre la loca, medio se encierra, contra los ojos, bueno, quedémonos bien, el caballo de la salida, se viene, y desplazando, está preparada, con una vuelta a la estriguera, está, está con una vuelta a la estriguera, se agarró el reservado, Luis Hernández, el señor Luis Fribele, también Luis López, lo voy a esperar un cachito, estaba limpiado, pensaba en esos apaginadores, lo pido una vuelta a la estriguera, cuando está en el servado, frente a nosotros, Luis Hernández, llega a atarrar, uno de esos apaginadores, lo se hubiera reservado, del mismo modo, Luis López, porque de lo contrario, hasta que hubiera llegado, hasta los corrales, trabajando el doctor, trabajando la gente facultativa, nosotros, con un trago amargo, en el garguero, el capotá de campo, levantó la mano, como diciéndome, que está con conocimiento, que se lo ve bien, pero, está trabajando el doctor, a quien saludamos, y que es muy importante, muy importante, que cada campo, que se ha iniciado, para el primer auxilio, para la primera prisión, cuente, con un doctor, porque tenemos acá, porque es un barrio. Déjeme que yo le canto, el trago amargo ya pasa, y es el doctor San Juanino, con un tópico, de su casa, Jesús, la vida es metido, con el alma de vivir, o con el libre marquillante, que ya se ponió, del pie, de la tierra, de salamiento, el temor de los, la fauna, y mis pájaros del alma, no van a guardar la jaula, salen volando, Nachito, y se van por el camino, qué alegría que estés bien, oh, gigante San Juanino. Sin duda que sí, quiero abrazar, a ese quien, a llegar a Petrever, en la provincia de Chubut, que hoy está cumpliendo años, el hermano de nuestro guitarrista, de mismo modo, para Camila Dick, allá por el campo de San Juanino, que está despejando los 15, en breve nomás, y no vamos a poder jurar, para mí que no metés, estamos por el orden de mi cosa, que se llama Emiliano Valderrama, la traviesa, del franco de ficción, y digo de mi cosa, la tierra de la gesta, del padre de la patria, digo por San Martín, la tierra de la vida, digo por la vitis vinícola, la planta que después festejamos, y gritamos con los amigos, cuando elevamos la copa, y le cantamos al mendocino, que se llama Emiliano Valderrama, que se llama Emiliano Valderrama. El vino corre al nacente, y nos pone en el relato, yo en este momento grato, canto a Mendoza sin fin, y sueño que San Martín, doy el paso de los patos. Así de fallado, nos quedamos con otra, con el director de Gabato y Encimera, aguardando la suelta, de Emiliano Valderrama, expectante, le miramos por acá, por el conector, de la TV pública, que va mostrando, que el hombre saca a la revente, y cuelga la loca, lo perdió la pata, se la echó delante, cortó por corriendo, para el campo, firme, costeando por ahí, se pierda la pata, unos platos, con el color de nuestra bandera, descuye la loca, hay más cuelgadas buenas, las falsas delante, el suelta, calzado de cuatro, y me la acabe el oro, carga la gente, que apadrina, se queda con él nomás, y se trata del hombre de Betoza, Emiliano Valderrama. Gabriel tranchó en esta monta, del jinete de Mendoza, y con hasta el delicaba, y de manera grandiosa, el hombre se fue jugando, sobre el caballo señor, nace una escompla en el alma, y entra otro animador, Néstor Ramello, compadre, sabes, te estrecho un abrazo, y voy a decir de paso, que de manera notoria, viene un rio de victoria, que es Don Tito Garcilaso. Bueno, buenas noches detenidos, séptima jornada, color, colaje, pasión, aquí está señores, la viuda del cacho Altawe, nada más y nada menos, Daniel Echepota, de Capital Federal, una de las hijas del caminante, mira el viejo caminante, que tenía el beco Lorich, y una tornilla de Coronel Rodrigo, se llama la viuda, Arranco Grande, la está aprovechando, Daniel Echepota, lo bajó bueno, poner el aplauso, Tito Garcilaso, la abuela de esta recelada, era de Marcel Martínez, por cuantas veces, la había subido al perro, por el negro, la Juancito, y del viejo Novarrón, salió el caminante, la tornilla, pesada de los regos de su madre, la mejor de Chantal, saqué una viuda, y aquí, y aquí lo acaba de bajar, Daniel Echepota. Y aquí ya saben que desde antes, y la madre así prolija, que sepa salió la hija, yo suelto mi consonante, vengo un hombre de aguante, que aquí me diera el vino, y aquí, imaginerio vino, voy a brindar yo por él, y levantando el cartel, quien es de capitalina. Bueno, para número dos, un medio aburrador, de Tito Balsinazo, para número dos, el hombre de la Rioja, le está en el Quintero, echarle con su viejo, cuando andaba acá, de los caballos de León, este es un poco de chirina, un poco de Quintero mezclado, Tito Balsinazo, del viejo incorrecto, del viejo vato, y aquí estamos nosotros, llenos de la parte ya, en la séptima jornada, allá, en el Ocrito Balsinazo, que hoy se llama el heredero, habrá quedado, habrá quedado, alguna copa, a medio tomar, digo, por la ausencia de nuestro amigo, el negro, el negro, el bolucho, el carro zapata, o aquellas tardes de verano, cuando alzaba su copla, y su copa, nada más y nada menos, que la perra Arguello, la abuela de la payagora Cove, la perrita Arguello, alguna vez, se habrá encontrado, en una estrella, con el viejo Barreto, que por decisión propia, cortó su vida, debajo de los buscas, paz que ha sido, un mensaje, Tito Balsinazo, no sé, es un retoño, que se vuelve, poesía, tu tierra, tu tierra, yo la ausencia, del nene curuché, y García, su reclusa, yo voy a cantarle, señores, por todos los curuqueros, y un verso, dejarlo quiero, en esta roeda, señores, de aquellos tiempos, y andores, como no le voy a cantar, de que se dio, a Givitiano, al renante, y al mi bueno, buscando, otro en el cielo, a ella no lo podré encontrar. Bueno, ahí están, señores, este tiene un poco de la sangre, del viejo Maraní, de Luis, este es una llego distinta, que lo mostró el año pasado, en esta categoría, eh, la media religión, en el mar, en la plantilla, señores, que no se le hace, todo uno de los hombres, con todos los clientes, que representa, a la reo, que anda por allá, por Juanita, la cautiva, la deportiva, y la deportiva, y la deportiva, en la costa de la calle, ahí anda, su compañero, en el ruedo, en la mamá, en la mamá, y toda la familia, y aquí está, mi amigo, el tipo, que te da la deportiva, también, de González, caballada del destino, aquí estoy, se va, se van a llevarse, no les pido, recluta, el palo, lo van a quitar bien, de cabeza, con Simona, ahí estoy esperando, que tengo, una pequeña peleada, palo, número tres, el gato, del barco, lo que, que viene ganando, yo te cuento otra vez, en el pie, que vale la pena, arrancó una revela plantita, ahí está el pico, pintado, ya huele los plestis, se les hace, la pelea, la vuelve a agarrar, hasta un atletito, hasta un atletito, sí, 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 laday taquita, lo hice pas까� cambiando, en el viento, ahora, la plantita de marido, de mi amigo, de la mochada, que son las malas de la calle, y en aquel músico, 군 y en tu río, pero al menos por un pelo diverso que la plana halla de una forma musicala, al menos un hombre de una paz auténtico además que se juega tanto piano a cantar a ese paisano con este cócleo Ernesto Alfredo Ramos viene ganando todas las noches que fue un distinto año pasado en esta categoría y hoy quiere un hijo de la leyenda del lomo se lo va, se ve el gato de Paco López se lo quita las manos, se queda esa punida ahí está uno de los ramos, lo lleva a la bocadito le bajó la mano, me va a bajar si joder lo pedí a capa y espada, a coraje, a barrochirle el gato lo queda, el gato señores la pampa, la pampa se vuelve con el amigo Garcinazo se sonríe, el gato ganó el punto de la marca de Paco López todo pelaje de Tiago, nunca falla camarada me la sabe como comiada, se nos puede asegurar del que salió aquí de Tiago siempre un beso lo habló y en la lucha me lojano con ese gallero estando el cantante de la pampa el gato de la baza se va el gato de Catamarca, la cara muy delgado flota el cantante delgado, nada más y nada menos ahí está esta vieja de Tiago, la que lo mandó de historia ahí estoy señores Juancito, me mira de la tribuna el amigo del mati con el viejo, con la familia lágrima que la hija del mati es fanático de los churitos ponce no sé por qué, ahí estoy esperando un tiempo de ginepeada el relator de cadena 3 junto a mi amigo Juan ahora cóbrate, hoy está el alcalde delgado hoy está, no va a hacer nada lo que hagas me va a dar raro a ver estamos bien uno para cada lado, señor el alcalde delgado Catamarca, la cara rui me toma un bate pero yo con un salón de Garcinazo me voy, me voy al palo de dos me lo poncho a ser el día el que uso y yo lo nombro que tengo por el lado nombro aquí por Jesús María por su tierra cantaría con todas mis destinos un gigante de verdades que no ha partido el país la lluvia la tarde yo con todo voy a cantar bueno a las 7 amigos Daniel de Tavaro de Rionegui la campanita de Lenzo Evo recién lo veía al mando aviso de Galazán que un día que un día nuestro amigo Juan se tomó un brazo de regalo lo descolgó en la fe y hoy contábamos a la tarde y hace poquitos días se me fue uno de los jugadores del pueblo de los viejos jugadores del pueblo pero sí tradicionalistas tantustanos hago hago extensivo el abrazo a la familia a los amigos Robinson se extrañaron sus huellos que quedaron sueltos con los abrazones que un día pasaron por la familia aquí estamos en la noche de un repuelo de los viejos en la séptima ventana del colón y de Colate un campo y una noche son aquí dan el recuerdo y el canto gaucho lo lerdo para seguir esta noche voy a dejar sin rocha cantar a cantar el libro yo recordarlo y quiero en esta noche tan bella y tan y de una estrella nos está mirando el chavio de la regla de la señora la campanita de la sobeca le vamos a dar la cansa rica el río de la cansa el hombre la gigantea la colgó la regla de colaje ganó el chavio de la señora mi amigo mi amigo lo toca los mira a visitar el flaco lo mira para la trama pública y mi amigo va a improvisar observante y mal donado río negro te proclama voy a incendiar una llama y va a improvisar no lerdo cielo arriba no me pierdo por el tacanón bararé también pintero esta vez y el blanco nos está celebando y un saludo va a mandarlo desde el suelo córdoba para los tres caminos y teleportadores anda el roncho garcía y el julio sanuso los pincheros de galope vuelven a buscar sus puestos el hombre de buenacil tardoso rodrigo el rafael nada más y nada menos en el culto de franco pisiones ahí en un torrillo blanco ahí está cadito ahí están todos los muchachos y aquí estamos nosotros esperando el tiempo de judeleada acomodándole los últimos detalles no la veo bien desde acá niño vacilazo pero falta muy poco solo elevará el cabeza de plata el cabeza de plata se va a tener cariñanos como alguna vez lo alzó Miguel Ángel Díaz como alguna vez lo alzó Hugo de los Ríos y hasta hace poco nuestro amigo el Hugo Caranta capaces de una de la historia del juego de José María aquí estoy esperando el tiempo de la piloteada me voy a estar a los 3 se va se va Rafael Rodríguez Carlos que dijo que se va si ya está en el globo del blanco hoy en el punto de la emisión lo convino bueno le ponemos el aplauso el pito a los arqueos de la paloma su amigo del Brasil lo llega de ilusiones así y no se le cloniza Rodríguez Cardoso canto con su bracer tan bonito desde aquí le pego el grito más doloroso estoy llegando mi copla me iré esperando en la noche de este día vino un regalo de alegría yo llegué guitarra en brazo ranello con carcinazo acá por Jesús María muchísimas gracias mi amigo señoras y señores me voy a estar aquí en la mano no voy a estar en este barrio de esquina limpia que yo me dé corriendo en el azote de Cataltave nada menos don Miguel Daniel para los dos y un descanso enterrido pero ya cambia la guitarra señoras y señores se llama mi amigo mi compañero Carlos de Cacine bienvenido Chivicoy Buenos Aires acá estoy mi compañero mi compañero acá estoy con todo el alma me voy el alma se lo confiesa en la tierra cordobesa de mi viejo Chivicoy ha cambiado y los paisanos la miloca que alza vuelo con los trillos de este suelo la categoría clina se hace larga mi Argentina en el lago del Pibuelo señoras y señores y señores sobre los cuatro monos para el creoloro es la suerte de Cataltave que hoy que es la provincia de Buenos Aires que hablamos del modo del Matucho hablamos del modo del Antiga el modo del Pijudo Quiroga el modo que quería José Hernández por allá donde ahora decían que Yucola va en la provincia de Buenos Aires por fin para Changa Argentina pero por ahí anda Carlos Ramón Hernández el chescalo cantón se va a lo se va a lo y que en Buenos Aires señores lo tenemos trabajando bueno Hernández hay un choco adelante si quiere volver con los castigas ahora sí lo hizo mejor y lo dijo lo dijo Daniel Domínguez voy a cantar de Daniel por ser un hombre valiente con un abrazo grandote para los triollos de corriente quisiera llegar sin la goberta sí señor pilla igual que los nombres la coca del payador como anda en eso nos pasó una compleja pesita que cruza la cordijera llegando de mi aquel señor 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 mis compañeros por la gente visitando el maestro el maestro payador Fabián cantor anda mi amigo el calor anda llanera mirando observando la noche de colores del coraje enseguida si el camarote del campo me dice cualquier cosa muy bien que es carla me deciden pero quiero quiero ir de viaje cerquita del pago mío si me deja el corazón para cantar con desafío a los amigos peñeros para que un saludo les quede querido DJ te abrazo en los pagos de Mercedes Cristian que a todos paisanos con tu valor se advierte la miloca valladora le desea mucha suerte estuvimos con este señor por la red por una mañana donde hay una guitarra fija la guitarra que con el asistente le gustamos a la vez Miguel Quintero te mando el abrazo seguramente dice el imastrés hombre y el capitán jugador lo dejó el olor Alfredo Rigo en el desprecio de Francisco Paco López Alfredo no sos mi hermano hago pan del viejo trigo se emociona en el corazón sin tenombro conmigo de los clientes parejos nada va a desmerecer y de los chiochos valientes receptivos de la riega el hermoso cantó para el pueblo que le mandó su mano Tobiano que una vez dice que nos tenía que ir Tobias también se cuenta la historia de Cariño Marquezine que de Leal no va a ser de ma madre nada menos a un imperial un caudito a dos múltiples de mis mi queridos compañeros gracias por todos el saludo a Germán Montes el top Panpaquí del mar visitador de alba abrazo para todos hoy estamos el saludo el saludo martínez el camionero el saludo de la posada ven un abrazo para todos el saludo el saludo un besidor de mi pago saludo alejandro doy este saludo que le hago en la posta de esperanza le quiero gritar saludo y la miloca de gente se te deserrió y la saludo ha hecho para adelante lo bajó lo bajó lo bajó lo bajó grinde que como señores lo bajó la secretaria le ha ganado una secretaria por eso voy a cantar pero el finete argentino nada me va a colocar quiero irme hasta la pampa con versos improvisados para el chimi y para Miguel allá por carro quemado le quiero darles un saludo a la sesión que tiene nada que está en el fondo cariño parquecini y no el escenario y no el escenario y no el escenario todo el escenario y no el escenario se le va a trabajar desde el fuego esa era la peor de calle con edad se afirmó y no ganó y bien sentado aplomado mire querido ahí está que se conoce el rodoy aplaudido aplaudido Horacio Barriento acá lo va a decidir a tu Horacio Barriento la noche que se coloca y el canto del callador se florea la minota voy a llegar a la regueira diezga de Jesús María con un abrazo a un hermano querido de Mo García tantos gaisarios que tiene y una copia campesina con un abrazo gigante envolviendo y una copia campesina y una copia campesina que se va a llegar a un abrazo para el que no me salió a nuestro amigo cuando está señores este caballo lo vimos en nuestro festival en la NACRA y hoy venieron en la NACRA que en los parquecinos todo puede ser porque hoy la hija de un amigo está cumpliendo años la hija de Antoflora en 15 años en la corte esta monta va a parado con todo el marino Raúl Pazuel a los telemáticos actuales también ellos todos los suyos tomen los bloques como la promesa a ustedes que hubo la creencia y ahí está aplaudimos aplaudimos señora Rodolfo Florentica en la Sarmuela todo puede ser pero mi aparcero tigra con frases improvisadas te nombro con esta corta y con la viola teclada damos flores al aparcero sobre la huella con la hija se odia dejando un beso en el cumbre de tu hija señoras y señores tenemos en Canadá los perones aquí está en Roja Rodel Eje un abrazo como Luis en el baño de Soto que me siento concha hermoso que me siento regalar el perro vida de la fiesta de verte pero hoy me voy a Canadá señoras y señores para él como lo tengo lo tengo y nada atento porque enseguida nos vamos a hacer a Dios está la barrera mira el piso y patina mirando y observando a mi izquierda nuestra Juan Aristóbulo que ha venido Juan Garrido poniéndole toda la astronomía en nuestra provincia de Córdoba también Salud tierra con la belleza el arte de Mayadoril se quiere llegar de viaje a la tierra de Brasil Roja te doy un abrazo la pilota da un latido y acá todos mis paisanos le gritamos bienvenidos señoras y señores de Juan Riñones de ahí que vinimos en la camarada con los papos de la marujas con la palabra paso Juan con tus familia señores vengan a la clara de la cátedra de Sobega y naciremos vamos los campeones todo el teto que va a la gana que lo mira levanta el revés que lo mira a Julio Salud se lo mira a Juancho García en un soberano torrino que te piste no vamos que está campeón de la gana de la gana ni la boca no le pagará de la nueva gana Dios de lucha de la República de la tía de la tía pero el hermano de el tabio el que es un amigo fiel también que cumplía años y con abrazos aquí es Dante, Dante Marquezini el sombrero que...